Andamos y no nos vamos listo ya para irnos a la ciudad de Houston Para chambear este fin de semana por allá en Austin Dallas, Texas y la gente de San Antonio Por allá vamos a estar con ustedes en la gira del compa al fantasma ¡Ánimo! ¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos en el poliseo de Austin, Texas Venimos al soundcheck y en un ratito estamos con ustedes Para que estén preparados porque viene algo bien perrón ¡Ánimo! La suela a Louis Vuitton pa' delante le da pa' atrás no saben dar Le batallé bastante en pruebas de la vida En un cali y la blanco a alta velocidad Por el chino lo vieron llegar Buscan hasta el licio ¡Bienvenido a Jalisco! ¡Bienvenido a Jalisco! ¡Bienvenido a Jalisco! A cientos de cocodrilos Vicentos de cocodriles Su expedición Nada más El alcalde originario Esa es su tierra natal Le mataron a su padre Muchos aquellos asesinos Después de poquito tiempo Se les acabó el corrido El jamaico así le llama Juan su nombre verdadero Michoacano 100% Que no ha conocido el miedo De los que no dicen frío Aunque los arrope el hielo Gracias a la gente de Dallas, Texas Rodea Mestix Un éxito a su compañero Salazar A la gente me ha dado muchas gracias Le agradezco a todo corazón Atamos a la orden Atamos Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen si te dicen Te han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Y para el público Muchas gracias San Antonio, Texas La verdad bien agradecido Hay disculpen por las macarrerías a veces O por el desmadre que hacemos Pero bien agradecido con todos ustedes Muy agradecido con toda la gente Ya tiempo de irnos a la orden Hasta California Nos vemos Los Ángeles La semana que viene Nos vemos por allá en Illinois Y la gente de Wisconsin Muchas gracias Estamos al tiro Ánimo Y la gente de Wisconsin Está en vivo Por acá